Mi nombre es Isidro Hernández, soy el conservador de la colección TEA y para celebrar el Día Internacional de los Museos vamos a comentar una de las obras digamos clave, una de las obras representativas de la colección de TEA en el espacio de las artes, concretamente de la colección de Oscar Domínguez y el surrealismo que como ustedes saben es como una suerte de núcleo fundacional de la colección dedicada a las vanguardias históricas que hay en el centro La bola roja de Oscar Domínguez del año 33, una pieza, un óleo sobre lienzo muy representativo de lo que viene a ser el surrealismo del Domínguez de los años 30 de los primeros años 30, un surrealismo, en fin, con esas formas blandas que aparecen en la pintura vemos el cuerpo de un personaje, una mujer, que está mirando hacia otra parte no nos está mirando a nosotros de frente, sino casi parece que nos está negando está mirando como en un sueño, hacia otro mundo, hacia otra realidad, hacia otro espacio que está mucho más allá del espectador inmediato que está frente al cuadro eso es interesante, ya nos apunta un poco el motivo, digamos la constelación de ideas donde Domínguez se sitúa en esta pintura, digamos el mundo onírico, el mundo del sueño el mundo de lo que está más allá de la realidad más inmediata también vean ustedes ahí el título de la pintura, la bola roja que indica casi a esa suerte de truco de magia, de manipulación del ojo algún poeta decía, bueno, esto puede ser, esta bola puede ser el ojo escindido la nueva mirada, como en la película de Dalí y Buñuel cuando vemos que el ojo es rasgado para indicar precisamente esa otra esa nueva mirada que propugna, que viene a decir el arte nuevo, el arte moderno una nueva forma de ver el mundo a través de la pintura pues esa bola roja precisamente que sitúa Domínguez en el cuadro tiene que ver con este tipo de operaciones de la imagen la imagen nueva, la imagen subversiva del surrealismo la imagen subversiva, digamos, de la fantasía, de la imaginación la imaginación que es ese mundo grande como diría el poeta Luis Arnuda, la realidad y el deseo la realidad, lo que tenemos, lo que somos, lo que vemos de forma inmediata y el deseo como esa gran aspiración humana de la fantasía de la imaginación de ese otro universo y también, por cierto, en la pintura la bola roja está muy presente pues, digamos el paisaje también insular, el paisaje de las Islas Canarias esas formas laicas formas blandas las formas blandas que son dalinianas que tanto le gustaban a un Salvador Dalí por ejemplo en sus cuadros con aquellos relojes delicuescentes los relojes que se derriten y que todos digamos, conservamos nuestra retina nuestra memoria porque es una imagen muy recurrente pues, de alguna manera también a Domínguez le viene muy bien esta esta forma de de pintura acuosa pintura que se resbala formas blandas tan afines al surrealismo de aquellos años pero que en el caso de Domínguez también lo adapta a su digamos, a su paisaje de la infancia su terreno vital como es el paisaje lábico magmático por lo tanto sinoso de las Islas Canarias entonces hay una mezcolanza interesante el personaje de esta mujer que se funde con el paisaje que se derrite y que se alarga infinitamente ¿no? en una suerte de metamorfosis digamos que el cuerpo se transforma en paisaje y el paisaje en cuerpo esto es muy interesante bueno, es una pintura como digo clave dentro de la colección que fue expuesta por cierto por Óscar Domínguez en una exposición que haría con que haría en el Círculo de las Artes de Santa Cruz de Renifera año 1933 y hay una foto también muy inquietante y representativa y en fin en la que aparece Óscar Domínguez junto con el poeta Domingo López Torres contemplando algunos de los cuadros que aparecerían en aquella que serían presentados en aquella muestra y aparece en la foto si ustedes se fijan también esta estupenda bola roja bueno pues les dejo con esta pintura deseándoles un feliz día de los museos y esperamos vernos pronto en en Teatres el mismo espacio de las Artes